El asistente de entrenadores de fútbol americano, Aaron Fais, y el director de atletismo, Chris Ixon, fueron dos de las 17 víctimas asesinadas en el tiroteo que se vivió ayer en Marjorie Stoneham and Douglas High School en Parkland, Florida. Desafortunadamente esos dos héroes dieron sus vidas por nuestros hijos y probablemente ayudaron a evitar que esto sea una tragedia peor de lo que es hoy, confirmó el superintendente de escuelas del condado de Brouwer, Roberto W. Runcie. El coach del equipo de fútbol americano de la escuela, Willis May, reportó al San Sentinel que una estudiante le contó que Fais la protegió al ponerse entre ella y el tirador. La cuenta de Twitter del equipo de fútbol americano dijo que Fais, quien se encargaba de entrenar a los linieros, murió mientras protegía a los estudiantes del tiroteo. May comentó que Fais fue el primero en responder al código rojo a través del sistema de radio del sistema de seguridad de la escuela. Escuché a Aaron decir, no, eso no son petardos. Es lo último que escuché de él, contó May. El propio comisionado de la NFL, Roger Godel, ofreció sus condolencias a través de redes sociales en nombre de toda la comunidad del fútbol americano. Entre las 17 víctimas del tiroteo, también se encuentran Chris Hickson, director de atletismo, y Scott Beigel, un profesor de geografía que murió mientras daba resguardo a sus alumnos. Gracias. 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 Gracias.